Brillo de sol Brillo de sol Tu hermosura es vida y brillo de sol Brillo de sol Brillo de sol Tu hermosura es vida y brillo de sol Cuando estas junto a mi, nana Me siento tan feliz, linda Tú eres para mi vida, brillo de sol Si a mi lado no estas vida La soledad me abruma Si tu presencia no hay lugar y brillo de sol Brillo de sol Brillo de sol Tu hermosura es vida y brillo de sol Brillo de sol Brillo de sol Tu hermosura es vida y brillo de sol 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 � Brillo de sol, brillo de sol Tú eres para mí, vida, y brillo de sol Brillo de sol, brillo de sol Tú eres para mí, vida, y brillo de sol Brillo, brillo, brillo de sol